Arrancamos con hombre suelto, presten mucho a esta atención, mucha atención a esta primera nota. Por orgullo los hombres huyen al examen de próstata. La prueba dura tan solo 5 segundos, es indolora y no incide en orientación sexual. Muchos hombres padecen una enfermedad que sería tratable en el 100% si se detectase tempranamente. Sin embargo, los prejuicios de entorno a su método de diagnóstico alejan a muchos de ellos del consultorio del especialista. El cáncer de próstata es el segundo tumor de mayor mortalidad entre los hombres, después del tumor de piel y por sobre los de estómago, pulmón y colon. Del tamaño de una nuez, la próstata es una glándula sexual ubicada entre la vejiga y el pene. Produce el líquido prostático, que protege y nutre a los espermatozoides. Hallar o descartar el cáncer de próstata es sencillo, pero requiere un examen de 5 segundos al que muchos hombres mayores de 40 años le huyen. El tacto rectal. Un estudio del 2011 de la Universidad de Illinois descubrió que las actitudes machistas del latino producen aversión a la prueba. Esas se orientan principalmente a objetar su orientación sexual y al temor de tener una erección durante el examen, lo cual sucede a veces y es normal. Por ubicarse justo frente al recto, el tacto rectal es el examen óptimo para evaluar su estado de forma rápida y sin dolor. Según la uróloga Gabriela Hernández, tarda más el paciente en bajarse los pantalones y acomodarse en la camilla que el examen. Como un hombre no siente dolor, supone que no tiene cáncer, pero en este tipo de cáncer usualmente no hay primeros síntomas. La única forma de diagnosticarlo es aplicar el examen rectal. Y el de sangre, explicó Hernández. Examen sencillo. Hernández explicó que la mayoría de hombres llega al consultorio médico al sentir una molestia asociada al agrandamiento de la próstata. Con la mano cubierta por un guante, el urólogo introduce el dedo lubricado por el orificio anal y a través de la pared rectal puede sentir la próstata. Cuando está sana, la próstata se siente suave, como el cartílago de la punta de la nariz. Pero al desarrollar un cáncer, esta es dura al tacto, como una piedra. Una próstata agrandada no necesariamente significa que hay cáncer. Casi siempre esta glándula crece de manera benigna. Llegamos al llegadero. Llegó el momento de desmitificar, de ver por qué nos asustamos, caballeros. ¿Por qué? Al examen de la próstata. Recibimos hoy a nuestro panelista Pancho Arias. Está junto a nosotros. No le cambié el nombre, no. No. Siempre cambio el nombre. Es un actor talentosísimo, talentosísimo. Muy buena onda. Bienvenido, Pancho. En instantes tendremos un contacto internacional con el invitado que le dijimos y el señor Martín Quintana junto a nosotros. Claro que sí. A ver, si querido. Le damos la bienvenida a Pancho Arias, tremendo actor. Seguramente usted lo conoció acá, pero como el Grincho, ¿no? Cuando viene a el Grincho como el Grincho. Pero bueno, puede seguirlo también en las redes sociales para que conozca todos los personajes que hace. Pero entremos en materia, el examen de próstata. Yo todavía no me ha tocado, pero es algo que me va a tocar. Pero yo sí estoy todavía cogiendo la valentía y el valor. Porque a veces, yo sinceramente no sé. Yo me considero la nueva generación que yo creo que no le tendría miedo. A caramba, la generación no le tendría miedo. Es por la generación que no hay miedo. Sí, porque eso también se ata, se ancla bastantísimo a generaciones antiguas donde uno mantenía esa pose de macho, de hombre viril. Que no, pues allá, la retaguardia no se topa. Intocable, dicen. Intocable. Ahora le va a tocar PCR, sí o no, Panchito. ¿Qué opina usted? Esa duele más que la otra, creo. Si sabe esa del PCR, ¿no? No, no, no. Si le sabe positivo por aquí, negativo por acá, usted es una pila. ¿Qué opina usted, Panchito, de esto? ¿Le tiene miedo o no? Yo a uno le tengo miedo y eso que me falta pocos años, pocos años. Pero sin embargo, creo que sí, debemos cuidarnos, debemos protegernos y una de las formas de hacerlo es así. Hay que hacerlo nada más con amor, con romance, con cariño. Ah, o sea, usted espera un mensaje de amistad. Claro, que me invite un café antes, por lo menos. Bueno, pero que pide el teléfono, digo yo. Pero sí, la verdad es que es inevitable este tipo de situación. Se da el temor, yo le tenía temor. Yo soy el más veterano de todo este salón. La vieja escuela. La vieja escuela. Yo le tenía temor a esto, pero me mandaron a hacer un examen. Que no era, pues, el tacto prostático con dedos. No, me mandaron a hacer un eco prostático. Y esto es como un rulero, pues, hermano. Me desbarataron. El brazo prostático. No es nada. Le hicieron churo. No es nada bonito, pero hay que hacerlo. Uno puede morirse de esto, caballeros. O sea, es que claro, si a uno le ponen una balanza, o hacerte el examen de próstata, o tener un cáncer, uno mejor pregunta con qué dedos. Exacto. Claro, así mejor ahí, porque es importantísimo hacer este examen, porque es uno de los cánceres principales que sufren los hombres. Y esto se puede detectar, como decía la nota, es tan rápido, uno tarda más en bajarse los pantalones, de acomodarse en la camilla, que el mismo examen y te puede salvar la vida. Totalmente, y es por nuestra salud, pienso yo que sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y hay que hacerlo con ganas. Verán, y les voy a contar algo. A ver, Guachito, ¿usted ya la o no la? No, todavía. Está joven todavía. Juanito, ¿usted? Juanito, sí, dice, ya se ha hecho, no hace ningún problema. Pero, mi querido Panchito, antes que nada, quería preguntarle, si ya toca hacerse el examen, ¿qué prefiere, que sea una doctora o un doctor? Cualquiera de los dos, yo sí dije, con tal de que tenga un poquito de cariño conmigo, bien pueda. Es la amistad, ¿no? Bueno, a mí el doctor no me conversó mucho cuando me hizo el ecoprostático, pero por lo menos tenía una hermosa vista al parque de la Carolina, y ahora sí. Eso es bueno, uno puede concentrarse. Y es que sí, hay que ser muy claros, en esto le mando un saludo a tanto profesional de la urología, a mi amigo el doctor Galo Padilla, a mi amigo Paolo Peñerrera. Es un tema así, no hay que asustarse así de pronto. Hay exámenes para descartar esto, hay exámenes para descartar. Primero te van a hacer la petición de un examen de sangre, luego te van a hacer un eco abdominal, de abdomen bajo, para que puedan ver si existe algo anormal. Una vez que ven ellos algo anormal y ya como un recurso más avanzado, ¿cuándo te van a hacer ya un tacto que tiene que ser hecho con tacto? Porque no hay forma de tener esa sensibilidad, salvo con el dedo. Así es que le vamos a preguntar a nuestro invitado que está desde el norte del continente, desde el país del sueño americano. Otro actorazo que tiene nuestro país, nacido en el austroecuatoriano, el señor Alfredo Campo. Muy buenos días, mi querido Alfredito, ¿qué es de su vida? Hola amigos queridos, ¿cómo están? Qué placer saludarles a la distancia, mi querido gordito Esteban, que ya no es gordito. Martín, a Panchito, que les veo por ahí. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes, enlazados virtualmente. Un buen día grande a todos. ¿Yala o nola todavía? ¿Yala o nola? A ver, ya saben que a mí me gusta ser franco y decirles la verdad. Sí es que yala, yala, cuando se pasa de los... A ver, lo real es que dicen que es a partir de los... ¿de cuántos años? De los 50, yo tengo... Ah, de los 40. Bueno, yo estoy en 47, me siento de 46, pero yala y dos veces, dos veces. Le cogió cariño. Le cogió cariño. Pero, ¿cómo fue la primera vez? Cuéntanos, Alfredo, ¿cómo fue esa primera vez? ¿Qué sentías? ¿Era como ese primer día de clases en la escuela, que uno iba con maripositas en el estómago? O ese primer encuentro con enamorada. Yo qué sé, ¿qué sentías cuando dijiste, ya tocó, tocó? Yo le dije al doctor, vean, le juro que nunca me ha pasado así tan rápido. La verdad es que no sabía. Y me dijo, le toca hacer, y dije, bueno, ya nada, tocó. Bueno, yo creo que lo importante es tenerle frenzoneado al doctor, ya, para que no vaya más allá, porque a un amigo una vez le pasó algo curioso, y esto es importante, cuando uno va al chequeo, tiene que hacer que el médico no esté hablando al teléfono. Eso es importantísimo, porque a un amigo le pasó que justo estaba en el chequeo, y en eso le llaman y le preguntaron cómo tiene que llegar al consultorio. Entonces le dijo, verás, vas a bajar por la Granados, te vas al redondel del ciclista, tomas a la izquierda, bajas a Nayón, ahí hay otro redondel, subes, y en eso subes una bajadita y llegas. Entonces, ahí puedes preguntarnos, ¿dónde es donde la que queda la dirección? ¿Me puedes repetir, doctor? Entonces, eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Distrae lo que no esté al teléfono dando direcciones, Tom, pero mi querido Panchito, si es que, ya te realizas este examen, ¿tú consideras quizá algo que puedes compartir libremente con tus amigos? Con tu grupo de amigos o hombres del fútbol, del barrio, así como que, sí, muchachos, llámame ahí, si todo, o es algo que te guardarías para ti solito, no vale para tu pareja. Es una buena pregunta, ¿no? Pero si es un ejemplo de vida, yo lo comparto. Sé que muchos se me van a burlar, porque lo que tú decías, no, todavía el machito, pecho peludo, macho alfa, lo va a hacer, pero yo lo compartiría, le diría, mira, tal cual lo dice él, cuando estuvo en el redondel fue donde encontró. Ahí en el redondel encontró. Ahí en el redondel, en el redondel, hay control de metropolitanos, hay control de metropolitanos. Sí, es que puedes llegar, puedes llegar a pasar, ¿no? Sí, puedes llegar a pasar. Usted también, Alfredo, lo cuenta sin ningún problema. Yo a mis brothers, a mis hermanos intis de las motos, yo les conté sin problema. Les dije, ya, la ñaña. Claro, y tú que andas en moto, eres más propenso todavía a una inflamación por un golpe o algo, entonces, yo creo, yo creo que no hay que ocultar, pero sí cuestiono un poco a la medicina. A la ciencia. O sea, tenemos tecnología, tenemos tecnología para hacer trasplantes de corazón, ahora inventamos la vacuna, todas esas cosas, y no hay ningún chequeo. Podemos verle a un bebé a las semanas de gestación, podemos verle el sexo y todo, y no hay cómo eliminar eso del dedo, pero ya cuando toca, toca. Y hay que hacerlo por cuidar la salud. Mi querida, acá también se quiere acercar, pero antes de que la comenta, se va acercando, con la mano en el corazón, ustedes allá, los que ya son yala. ¿Ustedes fueron por voluntad propia o su mujer les llevó de la oreja? ¿Temeas desde el examen ahorita? Ah, la compañía es buena. A ver, le vamos a dedicar que sea intrusa. Sí, sí, solo una cosita, solamente quiero decir, hola, Alfredo, ¿cómo estás? Solamente quiero decir algo, por favor, que la tecnología no avance. Nosotras sufrimos tanto con menstruación, todos los meses, con partos, con cesáreas. Por favor, tecnología no avance, yo quiero ver sufrir a los hombres. Bien. ¿Quién dice que se sufre? ¿Quién dice que se sufre? Regreso a mi puesta, un mejor. ¿Quién dice que se sufre? ¿Quién dice que se sufre? Aún no lo hemos probado, no sabemos. La verdad la cosa es complicada, pero creo que aquí, entre estos cuatro caballeros, vamos a volver a hacer una conclusión después de la pausa, porque viene el mensaje importante, tenemos que decirle y conversarle a nuestras amigas, sobre todo a nuestras amigas, para que hablen con sus maridos sin problema, porque todavía existe esa frase, que yo me de morir con mal de próstata porque jamás del examen. De eso vamos a decir, porque le vamos a dar un mensaje, su salud, pausa y regresamos. Hombres sueltos, breve conclusión, gracias por su presencia. Mi querido Alfredo, ¿qué le dices a los hombres que nos ven? A ustedes, a ustedes, gracias por la invitación. ¿Qué les puedo decir a los amigos? Pues que es algo que tienes que hacerlo por tu salud y romper con esos mitos falsos o mitos tontos, no es nada del otro mundo, es complicado. A la gente no les gusta aceptarlo, decirlo, pero hay peores cosas, hay peores cosas que te pueden pasar en la vida, así es que tienes que hacerlo a partir de los 40 años o a partir de la edad que te diga el médico que hay que hacerlo, para que tengas una buena salud y evites riesgos en el futuro. Por amor a tu familia, a tus hijos, a los sueños, a tantas cosas que tenemos por hacer en la vida, ¿sí? Uno decide cuándo hacerse viejo, uno puede, yo digo en mis shows ahí, niños de 80 años y viejos de 16 en adelante, todos ellos están invitados siempre, así que ahí está, ahí está el tema. Y ahora sí, quedó Panchito Arias también, las conclusiones de este tema, ¿qué podrías decir a los caballeros? Al igual que Alfredo, sí, debemos tratarnos y si estamos casados, por ejemplo en mi caso, estar acompañados de nuestra esposa en ese momento creo que sería una pieza clave, fundamental para ayudarnos o por último si quieren burlarse también. Si no hay venganza, no hay venganza. Pero hay que hacerlo. Gracias Panchito, gracias Alfredo, gracias Martín, este fue el primer hombre suelto, seguimos con más. Una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, o sea que te acompañe tu esposa. Está bien, porque que esté ahí la esposa del doctor sería diferente. Te prometo, esto es real. Y le pasó a un amigo, tú sabes en Cuenca que todo el mundo se conoce, estaba el paciente ya ahí, ¿no? Y el doctor por detrás, o sea, ya listo. Y en eso abrió la puerta de esposa del doctor y le saludó. Hola Raúlito, ¿cómo está? Qué gusto, oiga, perdón, solo vine a ver las llaves, se ha olvidado mi marido. ¿Cómo están en la casa, las Lauritas? Hay que estar pilas ahí, hay que estar pilas. Un abrazo grande. Gracias, Alfredo, un abrazo grande. Gracias, a este panel. Vamos a la cocina del Ecuador después de este tema delicado.